Oye, ¿puedo limpiar tu carro y que me des una monedita porque no he comido nada? No, muchachos, está bien. Está bien, muchachos. Gracias. Ustedes nada más son una pinche lacra en la sociedad. ¡Más tierra! ¿Por qué me agri... por qué me agri... Te estoy diciendo que no. Quiero que te quites ya. ¿Por qué? ¡Qué! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño, plebes! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me voy a hacer pasar por vagabundo y voy a pedir dinero. Si no me quieren dar dinero, pues les voy a limpiar el carro así por recompensa. Pues quiero que se queden. Vamos a ver cómo me va en este video. ¡Jalados, plebes! Vamos a limpiar el carro. A ver, a pedirle dinero. Así nos apoya, plebes. Hola, muchacha. Buenas tardes. Oye, este... ¿puedo limpiar tu carro y que me des una monedita porque no he comido nada? No, muchachos, está bien. Espérame un poquito. Está bien, muchachos. Gracias. Nada más una moneda. ¿O no tienes una moneda que me des? Me ha ido muy mal y no he comido nada. No, está bien, muchachos. Gracias. Solo traigo, fíjate, me llevo esta agua y tengo un chingo de hambre. No tengo dinero mucho, no traigo moneda. Bueno, está bien. Gracias. Sí. Amigo, por favor, no lo limpie. Oye, amigo. Muchachos, así está bien. Hey, muchachos. Solo quiero una moneda. Yo te lo limpio. Muchachos, pero lo estás dejando peor. ¿Cuál peor? Se está quedando mejor. Amigo, lo estás dejando peor. Solo una moneda y ya. Te estoy diciendo que no. Hey, ya. Te estoy diciendo que no. Mira, te va a quedar bien, amiga. Es que no he comido nada. ¿Cómo se ven los zarpazos ahí? Lo estás dejando peor. No, se va a ver mejor. Yo sé que se va a ver mejor. Lo estás dejando peor. Al ratito lo voy a llamar el cargo. Si quieres, le he hecho un poquito de agua y lo limpio con agua. No, así dejo. Lo vas a hacer uno de sal con el cargo. Mira, lo he hecho así poquito. Así, déjalo. Así, y esto, mira, para que se vea mejor. Diciendo que no, Loli. Con esa poquita. Sí, mira, una. Te estás dejando más sucio de lo que ya está. Una monedita, porfa. Te estoy diciendo que no. Una, mira. Quiero que te quites ya. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Au! Ya, quiero que te quites. Amiga. Ya, quítate. Véjate. ¿Qué onda? Ay, no. No, pero es que está un güey aquí ahorita. No, es que ya te cuento. Está aquí. Ya, no lo voy a hacer. A mí no tienes por qué ser tan agresiva. Oye, ¿por qué me mojaste? Pero te estoy diciendo... ¿De cómo me dejaste, amiga? Solo quería limpiar... Estoy quedando aquí. Solo quería limpiar el carro y que me dieras una moneda. No, lo voy a llevar al cargo. Yo ni te conozco y no sé ni qué quiero hacer. Pues no, pues no me conoces, obviamente. Te estoy pidiendo que me des para... Pero es normal, seguro lo quieres para alcohol o para drogas. ¿Cómo pues lo voy a querer para eso? No, no, no. Amiga, no he comido, no he comido nada. Te estoy diciendo que no, que no entiendes. Ay, no seas mala onda. Solo te lo estoy limpiando. Ve cómo lo tienes. No tienes por qué agredirme. No, te estoy diciendo que no. Ay... No. Ya, pues, dame una moneda y me voy. No, 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 no. Una moneda. No he comido. He tenido un mal día. Veo, o sea, la poquita agua que tenía me la tiraste de menos... No, porque estás escogando. Te estoy diciendo que no y no entiende. Solo una moneda. No, para que te drogues y te pongas bien pedo al rato. Pues no, pues no he comido nada. Ve cómo tienes la camioneta, mira. Pues la voy a llevar al carro, pero no es para que gente como tú la esté limpiando. ¿Por qué tiene gente como yo? No, es que voy a tener que llegar tarde porque la están aquí chingando con el carro. Te estoy diciendo que no lo limpien. Te estoy diciendo que dejes ya en paz. Te estoy diciendo que ya dejes en paz. ¿Qué? ¿Por qué me agredes? Espérame, porque estás chingando aquí. Te estoy diciendo que ya te calmes. Te estoy diciendo que ya dejes ahí. Mira, amigo, no te voy a cobrar nada. Simplemente, pues, quería algo para comer, ¿no? Ya no... Pero es que te estoy diciendo bien que dejes ahí. Porque tú y tu pinche gente que está abajo del puente, hace su desmadre. Ustedes nada más son una pinche lacra en la sociedad. ¿Pero cuál? Pues si nada más estamos buscando para comer y salir adelante, es lo único. No, pero te estoy diciendo que no. Mira, te está quedando hasta mejor el carro. ¿Qué haces aquí? Nada más dando pena a la gente y los dueños que vienen al parquecito a divertirse. Pues no. Pues tú que eres afortunada de tener una familia, un hogar. Pero es que ¿por qué no te pones a trabajar, papacito? Yo veo que estás entero. Tienes manos y tienes pies. Pues sí estoy trabajando. No, pues te estoy limpiando el carro y te estás portando más. No, simplemente... Pues más, ya yo si quieres ya no te cobro nada. Lo limpio por pura... Pero es que el pinche trapo está bien sucio. De seguro te limpiaste no sé qué cosa ahí con el trapo. No sé qué has de tener o... Pues nada, simplemente... Si me sigues molestando y no dejas mi carro, voy a llamar a la policía. No, no, no. No le llames a nadie. No, no le llames a nadie. No, porque... No, ya, es más... ¿Qué estás diciendo y no entiendes? No, ya, es más, ya me voy, ya. ¿Qué estás haciendo la gente? No, no me da pena. Pues estoy tratando de sacar dinero para comer. Me he ido muy mal, no he tenido un día bueno. ¿Qué no estás trabajando? Pues esto, estoy trabajando. No me aceptan en otro lugar. No, 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 no. Que ya dejes ahí. ¿No entiendes o qué? Solo quiero una moneda, amiga. Ya te dije que no te voy a dar nada. Que dejaste de pedir al carro. Amigo, ya te estoy diciendo que ya dejes ahí, que no entiendes. Quítate, por favor. Hazte para allá, hazte para allá. Sí, trae. Ve cómo está todo polveado por tu pinche trapo. Pues no, pues está mejor. Tenía muchísima más tierra. ¿Por qué me agribes? Yo no quiero que toques mi carro. Pues sí, pero no es manera para que me estés agrediendo. No, 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 no. No quiero que toques mi carro. No es manera para que me estés agrediendo, ey. Tengo las manos contigo. Amiga, pues tú eres privilegiada por tener todos estos lujos. Uno que no tiene nada de eso, pues qué privilegio tienes tú de tener un carro, una casa, un hogar, comida. Ustedes no buscan, nada más quieren estar echados en el piso, que les llegue el dinero fácil. Pues yo no estoy ahí acostado en el piso. Estoy buscando y estoy tratando de limpiar tu carro para que me des algo y me tratas todo mal. No, es que para... Hasta me empujas. Pues es que ya te dije, por las buenas, empecé normal contigo de que no toques mi carro, de que no quiero que lo limpies. Y ahí estás fregando, estás dando lata. Tú y todos los que son como tú, nada más dan lata y tienen la ciudad bien asquerosa. Pues estoy tratando de limpiártelo. Ya, ya no entiendes o qué. Voy a llamar a la policía si no te quitan. Mira, es más, hasta se te cayeron tus llaves. ¿Qué traes? Ey, amiga. No mames, no le alcancé ni siquiera a decir qué pedo que era. Ay, güey, ahora sí se la... No me dejaron terminar el video. Ay, Jazz, no manches, me dolió. Le voy a decir a mi manajor ahorita que me compre una pomadita, si no, Jazz me va a comprar algo. ¿Me vas a comprar algo, Jazz? Qué gacha eres. Bueno, hoy sí me llevé una experiencia no agradable. Ya saben, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse, síganme en mi Instagram, que por aquí va a estar apareciendo. Y pues, el jalados plebes no va a ser tan jalado, porque si no me voy a jalar todo y pues me duele acá el pedo. Pero les voy a lanzar esta. Y nos vemos en otro nuevo video. ¡Jalados plebes! ¡Jalados por ver! ¡Jalados! Gracias.